¡Hola a todos que tienen un nuevo video! Estamos aquí en un nuevo capítulo del Rincón del Suscriptor Esta vez con la cámara de Adri Marry En el T57 Heavy Tanque que... Ya dije hace un par... unos cuantos vídeos Unos cuantos ya, joder Que me parece un tanque bastante, bastante bueno En el día que estoy grabando esto Que estamos a mediados de marzo, no recuerdo el día Y bueno, vamos a darle al play Tenéis... oh, tenéis, madre mía Tenéis un 33% de probabilidades de ganar De... sí, de ganar O sea, un 67% de probabilidades de perder El E100 ha salido en un mapa perfecto para el E100 El E100 de su equipo Y vosotros no tenéis pesados De hecho... El E100 y el Maus han salido en el mapa perfecto Y vosotros no tenéis pesados que contrarresten a esos carros Porque quieras que no, el E5 no rebota tanto como el E100 en una ciudad Y el Heavy tampoco El Heavy mucho menos que el E5 Así que... bueno, vamos a ver qué tal va esto Te has puesto en un lado en el que... Si se colocan ahí en J1 Pues te verán enseguida No es muy buena idea angular con un cargador Porque la torreta suele ser más grande que el chasis ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! Una pena, una pena Una pena que no hayas trackeado a ese señor ¡Fua! Yo de decir tú ya habría cargado otra vez Pero veo que... Estabas preparado Bulldog Hay un bulldog Hay el fondo que es el que se está pintando Y de hecho, por eso parece que no te ha saltado la bombilla Y por fin ha muerto el... El Tiger II Habéis cambiado un Tiger II por un T-54 El bulldog aparece ahí al fondo Y empezáis a tener tanques a la izquierda El E100 está tocado y el mouse está tocado Y no deberían estar tocados en este mapa Pero bueno, estás buscando al bulldog A ver si sale Y de hecho ha salido Y de hecho la artillería ha pegado Y de hecho seguís perdiendo carros a lo tonto Joder Que... Paliza que tiene la gente Quizá deberías dejar al bulldog Y empezar a coger flancos Y meter cargadores de 1600 Tras 1600 Para intentar aflojar todo esto ¿Te ha visto el bulldog? Ahí está el E100 Yo no saldría por el E100 El bulldog te ha disparado y se ha pintado El E100 te está esperando a ti Es si consigues... Ahí está, buen trackeo Muy, muy buen trackeo Y parece que no tiene el de arreglar ya Así que nuestro E100 la ha cagado El E100 la ha cagado hasta el punto Insospechable de salir Tranquilamente sin angular Así que tú estás cargando Así que te retiras Tranquilamente Nos retiramos Nos retiramos Y ya te queda poco para la carga Así que asomas por la calle central Y a ver que hay por aquí Estos mapas de ciudad Me destrozan los FPS Con tanto árbol Lo pongo así para que se pare menos No es por otra cosa Y ahora ponemos su cámara Ahí está el E100 A ver si lo consigues trackear Ahí está Para que se quede quieto Tercera rueda Muy buena tercera rueda Ahí suele haber amor rack Y... 8-8 Has conseguido remontar la partida Hay que ir a defender A la ISU del proto Porque en las circunstancias De las que está Va a morir El proto te ha visto Pero debería darte un poco igual Comerte un tiro de 400 Y bajarlo a él entero Ah Un TC90 Yo le habría apuntado A la oruga tractora Fíjate tú He contado 3 El proto también ha contado 3 Así que... Creo que le va a dar igual Oh Mala suerte Mala suerte Mucha suerte Mucha suerte La FV Estaba a punto de cargar Y ahí te tiene tiro la artillería Y ahora es cuando el proto dice Ups Serios problemas para mí Ha disparado Ha disparado Yo no la apuntaría abajo Sinceramente Yo la apuntaría arriba Deberías entrarle arriba Rebote Y te han hecho El conductor Bueno ya la has reparado Así que... Bueno reparado Curado 6300 de daño Y has conseguido Remontar una partida Que parecía estar perdida Yo llevo más oro En el Heavy Yo veo que Solo llevas 8 Balas de oro Yo llevo un cargador más Por... Por las risas No, por las risas no Porque no... Hay veces que necesitas Ese cargador Y dos cargadores Es como decir Dos cargadores Y si se falla alguno Pues ya está Vamos a ver Donde va a parar Todo esto Sigue vivo El Bulldog Ya han rodeado Al E50M Y me da a mi Que vaya típico Que se va a comer A los Reines Si Los Reines Se comen un tiro Y el Bulldog Se va a comer Dos más Uno más Dos más El Bulldog Se ha quedado sin balas Lleva al cargador Y se ha quedado sin balas Lo que pasa es que parece Oh, rameo Al buen rameo Lo que pasa es que El E50M no sabía Que llevaba el cargador Parece ser Así que bueno Espero que os haya gustado La partida Y nos vemos En el informe postpartida Adiós Bueno, estamos aquí De penetraciones Incluso ha rebotado Ha rebotado 1300 de daño Y bueno Nada más que comentar Es un tanque bastante Bastante bueno Últimamente Y está rebotando bastante Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo